Tres de la tarde con cuarenta y cinco minutos, qué bueno que continúa con nosotros. Me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos el doctor Héctor Barón Olivares, el exdirector de los servicios de salud en el estado de Morelos. Doctor, bienvenido, qué gusto recibirle. Gracias, igualmente, muy buena tarde, a sus órdenes. Doctor, ya comentábamos antes de entrar a la conversación en los micrófonos que está por concluir una de las semanas intensivas para la prevención de enfermedades que se han vuelto enfermedades de todo el año, el dengue, zika y chikungunya, sobre todo en lugares como Morelos, que hace mucho calor. Así es, sí, bueno, ya es una enfermedad que empezó en temporada de lluvias, ya tiene mucho tiempo, pero como mencionas, pues ya se hizo, ya no es estacional nada más, ya es una enfermedad que durante todo el año se puede presentar, pero se intensifica más en estos meses de calor y de lluvias. Y ahorita esta semana intensificamos labores, se hizo un arranque el día lunes para intensificar las labores en todo el estado. Entonces, pues la intención es hacer promoción en redes, en todos los medios, para que la gente esté enterada de que están todas las brigadas en todo el estado haciendo labores de abatización y de prevención, pláticas, promoción, etcétera, para prevenir la proliferación del mosquito. Además de las acciones que son siempre muy difundidas, doctor, de lava, voltea y tira la descacharización, ¿qué incluye esta jornada intensiva? Esta jornada, como te menciono, incluye, son 451 trabajadores que están trabajando por brigadas en las tres jurisdicciones sanitarias, que es Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, y de ahí se dispersan a los 32 municipios. Son jornadas intensivas donde van los brigadistas, van de casa en casa, previamente identificados con chalecos y con credenciales, para orientar a la gente justamente lo que mencionas, ¿no? Lava, tapa, voltea y tira. Entonces, porque desde una corcholata hasta una tapita de refresco, hasta un estanque, una cubeta, una maceta, una pecera, cualquier contenedor que tenga agua, puede ser un criadero para el mosquito. Doctor, y desde luego entendemos que se rigen por metas en estas jornadas intensivas, ¿más o menos cuántas casas lograron atender en esta última semana? Hasta la fecha llevamos más de 47 mil casas visitadas, de enero a la fecha, porque la, te menciono, la campaña es permanente, es de enero a diciembre. A otras se intensifica más, a otras se han trabajado más de 47 mil casas, se han tratado 568 mil recipientes, y se han eliminado 125 mil criaderos potenciales de mosquito. Amén de la relación con los municipios para la descacharrización, y tirar llantas viejas, cosas, lavadoras, refrigerados que luego tienen ahí aventados, donde son más potenciales criaderos. Doctor, y justamente en el balance, porque bueno, todas estas son acciones preventivas, pero tenemos entendido que por lo mismo que es una enfermedad que está vigente todo el año, también todo el año hay casos de dengue, zika y chingongunya. ¿Cómo va a morirlos en este momento, doctor? Doctor, actualmente hasta la semana 12, la semana epidemiológica número 12, llevamos 11 casos confirmados de dengue, de los cuales 4 son dengue no grave, y 7 son dengues con signos de alarma. Esto quiere decir que no son dengues graves, porque es diferente un dengue grave a un dengue con signos de alarma. En cuanto a chingongunya, tenemos un caso confirmado en Temisco, y en cuanto a zika, son 4 casos confirmados, uno de ellos en embarazadas, y los principales municipios que tenemos identificados son los municipios de Ayala, Yautepec, Sacualpan de Amilpas, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla, Cuautla, Cuernavaca y Yecapixtla. En estos municipios donde se identifica el mayor número de casos, doctor, tenemos entendido que se toman medidas especiales, ¿verdad? Sí, exactamente, se hace más hincapié, se mandan más brigadas, donde se detectan más casos, se hacen cercos epidemiológicos, para buscar intencionadamente casos. Y para la gente que en este momento está sintiendo algún síntoma, y desea saber si tiene que hacerse los estudios para descartar dengue, zika o chingonguña, ¿qué le recomendaría? ¿Ante qué signos debe hacerse estudios? Ok, los principales síntomas y signos son dolor de cabeza muy intenso, fiebre muy elevada de 38, 39, 40 grados, incluso centígrados de temperatura, dolor de ojos muy intenso, y bueno, fiebre con escalofríos, dolor de articulaciones, de huesos y de músculos, y te postra en cama, es una enfermedad que te postra. Entonces, ante esos síntomas, lo principal es no automedicarse, eso es muy elemental, no automedicarse, hidratarse, tomar muchos líquidos, acudir a la unidad de salud más cercana, y bueno, lo que mencionaba en alguna otra entrevista, que lo único que pueden tomar es paracetamol, no tomar ningún otro remedio casero, ni ningún otro medicamento que no sea paracetamol, para quitar los síntomas como la fiebre y el dolor de cuerpo y de huesos. ¿Hasta el momento hay decesos en este año, doctor, por estas enfermedades? Afortunadamente no, la gente ya está un poco más consciente, ya sabe los síntomas, ante la sintomatología prevaleciente que mencionaba, ya son más conscientes, y acuden a la unidad de salud, porque sí, el dengue puede convertirse en dengue grave, y sí puede causar la muerte. Afortunadamente hasta ahorita no hay ningún deceso en lo que va del año. Bien, pues entonces el mensaje a la población sería seguir con la guardia en alto y seguir colaborando, ¿verdad? Así es, sí, y más ahorita, bueno, dejar que entren las brigadas que van previamente identificadas, dejar que pongan abate en sus cisternas, en sus estanques, en sus tinacos, y volvemos, ¿no?, con el lema de lava, tapa, voltea y tira, lo que nos sirva, los cacharros, tirarlos, con las brigadas también del municipio, que también nos ayudan en esa parte. En tener un patio limpio, azoteas limpias, evitar acumular cosas, siempre ha sido la recomendación constante, ¿verdad? Así es, evitar que encharcamientos, luego en las azoteas se hacen como encharcamientos, y llega, a ver, uno, o sea, no hay lluvias, pero en cuanto empiece a verlas, subir a barrer, para evitar que se formen los criaderos, que es muy importante. Por último, doctor, la gente que está siendo tratada, y desde luego tener la seguridad que en Morelos existe la capacidad para tener eso. Así es, tanto los centros de salud como nuestros diez hospitales están capacitados y tienen todo el medicamento, que pues prácticamente es el parastamol, y si es un dengue grave, bueno, tenemos toda la capacidad en los hospitales para tratar ese tipo de casos. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho que haya venido aquí con nosotros para platicar del cierre de esta jornada intensiva para prevenir el dengue, zika y chikungunya, doctor. Y bueno, reiterarle, pues que vamos a dejar la comunicación abierta para cualquier mensaje, y desde luego, para las próximas jornadas intensivas, porque bueno, esto es de diario ya para nosotros. Así es, pues muchas gracias por la invitación, y estoy también yo con las puertas abiertas cuando se requiera, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, bonita tarde. Despedimos así la conversación con el doctor Héctor Barón Olivares, director de los servicios de salud en el estado de...